En este nuevo video de la sección series perdidas u olvidadas, hablaré de una serie llamada Olivia. Esta es una serie de origen británico-estadounidense, la cual está basada en los libros de Ian Falcon, su creador. Ejemplos de estos libros son Olivia, el cual salió en el año 2000, y también el libro Olivia salva el circo del año 1994, entre muchos otros. Esta serie fue producida por la empresa Media Company Corion, la cual también ha producido otras series infantiles, como Gaspar y Lisa, Peter Rabbit, entre muchos otros. Originalmente Olivia fue transmitida en Estados Unidos el 26 de enero del 2009, por el canal Nick Jr., hasta su última emisión el 20 de octubre del 2015. Por otra parte, en Latinoamérica, esta fue transmitida por OnCTV, en el caso de México, y Señal Colombia, obviamente, en el caso de Colombia. Terminando así con dos temporadas de 40 episodios, que en lo personal se me hacen muy pocos capítulos, pero bueno, dicho todo esto, te muestro un pequeño fragmento de la intro de esta serie. La serie nos narra las aventuras que tiene una pequeña cerdita antropomórfica llamada Olivia. En todos los episodios, ella se enfrenta a varios problemas que le surgen, los cuales soluciona ella sola o con su familia, aunque otras veces se nos cuenta su vida diaria. Justo su vida se basa en cosas como ir a la escuela, en donde le dejan tareas bastante interesantes, como vestirse con la ropa típica de un país, o en otros episodios, ella solo tiene un viaje en carretera con su familia, con el objetivo de visitar a su abuela. Como les dije, en estos casos casi siempre suelen haber problemas, como por ejemplo, cuando su maestra les dejó esa tarea de vestirse con la ropa típica de un país. En esa ocasión, cuando Olivia llegó a su casa con su familia, estaban platicando sobre qué país elegir para su disfraz. Y durante todo el día, no se decidían por qué país escoger, porque ninguno le convencía realmente. Primero había escogido a Argentina, porque a ella le gustaba mucho el tango y las empanadas, pero al final dijo que no, porque su hermano molesto también lo escogió y no quería ser igual que él. Después escogió a Egipto, el cual era su opción principal, pero luego de probar su típica comida, se le hizo muy pesada y cambió de país a la India. Esta opción le gustaba mucho, pero la ropa que usaba hacía que se tropezara mucho y al final cambió de nuevo. Por último, se decidió por Japón, el cual también le gustaba, pero cuando se puso el disfraz, la peluca le picaba mucho. Como ella no se decidía, al final llegó a la escuela con su ropa favorita, diciendo que su país era Olivitania. Un país inventado, por supuesto, pero cabe resaltar que todo este tiempo, su madre estuvo preparando, comprando y haciendo la comida típica de todos los países que ella había escogido. Así que podríamos decir que Olivia fue algo desconsiderada con ella. Otro caso de los problemas que le pasa a Olivia fue cuando iba a ir de viaje para con su abuela. Ella y su familia tenían planeado ir en avión porque era más fácil, pero resulta ser que hubo un problema con la aerolínea y al final tuvieron que hacer el viaje en auto. Esto no le gustó para nada a Olivia, por lo cual se estuvo quejando mucho. En el camino, ella se estuvo imaginando cómo hubiera sido ir en avión y lo bonito que sería porque en el auto su hermano pequeño la estuvo molestando todo el tiempo. Al final, llegaron con su abuela y todo terminó feliz a pesar de todo lo que pasó. Para que lo sepan, Olivia es una cerdita de 6 años. Ella es muy imaginativa y siempre está pensando en todos los oficios que podría hacer de grande. En la escuela se destaca por tener un buen comportamiento, aunque casi siempre suele ser muy molesta para la maestra. También invita a sus amigos a compartir y a usar su imaginación como buen niño. En lo personal, tengo un problema con Olivia ya que se me hace un personaje demasiado irritante y egoísta a veces. Pongamos el ejemplo del episodio Olivia quiere crecer. En este episodio, Olivia se dio cuenta de que ya es lo bastante alta para subirse a los juegos mecánicos, pero su hermano menor Ian todavía no. Por lo cual, él está triste mientras que Olivia está muy orgullosa de ser alta. En un momento del episodio, Olivia empieza a imaginar que Ian fuese más grande que ella y no le gusta. Desde el momento en el que Ian pidió leche de tomar para ser más alto, Olivia empieza a meterle cosas a la cabeza como que otras bebidas son mejores. Pero llegó un momento en donde Olivia fue algo molesta al decirle a su hermano que si sigue creciendo no podrá hacer sus cosas favoritas, como manejar bicicleta o jugar a las escondidas. Y lo lamentable de esto es que se lo termina creyendo, aunque luego su papá desmiente todo. Este igual no es el único caso, ya que en más episodios se muestra este mal comportamiento, como en el episodio Olivia toca el piano, en donde Olivia le empezó a tener envidia a su hermano. Al punto de intentar deshacerse de él, porque ella tocaba el piano muy mal, mientras que Ian sí sabía tocarlo. En conclusión, Olivia es un personaje algo fastidioso en muchas ocasiones. Yo dudaría de decir que el que un niño vea esta serie es 100% educativo, ya que podría él imitar lo que hace Olivia. Pero bueno, está al criterio de cada quien. Por otro lado, están los demás personajes. Su hermano Ian, que como ya vimos, él es el menor, aunque es verdad que es muy inocente, también suele ser algo molesto con Olivia. No tiene tantas apariciones en los episodios como se podría llegar a creer. Se podría decir que aparece de vez en cuando. Luego están sus padres. Su padre es el papá buena onda con todos, y suele ser gracioso con ellos. También es muy responsable y le suele enseñar valores a sus hijos, aunque para que Olivia sea como ya mencioné antes, algo debe de estar haciendo mal definitivamente. Él a veces pasa tiempo jugando o platicando con sus hijos, y en términos generales se podría decir que es un buen padre. Su mamá es la mejor madre que pudieron haber tenido. Ella es muy buena con todos, bastante protectora, y siempre está para atender las necesidades de sus hijos, como ya vimos antes. A comparación del papá, ella es muy inteligente, cuidadosa y mucho más responsable. Por último, están algunos de sus amigos vecinos y de la escuela, como Julian, su mejor amigo. Julian es un niño tranquilo, muy inteligente, y siempre está ahí para ayudar a su mejor amiga Olivia. Por último está Francine. Este personaje es algo curioso, ya que ella y Olivia son enemigas, pero a la vez amigas, ya que casi siempre se pelean y se llevan la contraria, pero al final se reconcilian. Ella es la típica niña de mamá fastidiosa y presumida. Ahora bien, debo de admitir que yo en lo personal tengo un gran conflicto con esta serie, ya que si bien todos sabemos que en términos generales el doblaje de Latinoamérica siempre ha sido muy bueno, en este caso es la excepción, al menos a mi punto de vista. En verdad que es un mal doblaje, si no me creen, miren esto. Es increíble que no puedan ponerle algo de emoción a sus voces, incluso la voz de Julian a mi parecer se asemeja a la de un niño que se acaba de despertar. También hay ocasiones en donde realmente se necesita una entonación adecuada o simplemente algo de emoción, como en el siguiente caso, pero no. Siempre las voces se quedan en el mismo nivel de entonación y puede hacer desesperar a más de uno. Ese era mi único balón, no volveré a hablar contigo otra vez. Jamás. Igual sé que esta serie muchos de ustedes le tienen un gran aprecio, ya que posiblemente formó parte de su infancia. Y bueno, algo que es inevitable decir es que hay quienes dicen que Peppa Pig es la copia de esta serie. No sé realmente si vale la pena compararlas, lo que sí sé es que es una realidad que Peppa Pig, por diversos motivos, ha alcanzado mayor popularidad que Olivia. Ya ustedes dirán cuál les gustó más. Como siempre, cualquier opinión me la pueden dejar en los comentarios. Si te gustó el video, suscríbete, dale like y activa la campanita. Por mi parte es todo, nos vemos en un siguiente video de una serie perdida u olvidada.